Hola amigos, en este video vamos a realizar el sorteo del ganador de esta pinza, que está acá, pinza multihherramientas. Vamos a ver, hubo 2153 entradas válidas, unas 15 inválidas. Listo, vamos a borrar las inválidas por las dudas. Y a ver quién es el ganador. Y el ganador es Martín Rojas. Bueno, voy a editar este video para que no se vea su dirección de mail, pero me voy a poner en contacto con vos. Sos de Argentina, así que espero que no tengas muchos problemas en recibirla. Bueno, si no, lo lamento. Ojalá, bueno, están viendo, tratando de ver si quitan estas restricciones. Pero en fin, Martín, felicitaciones para vos. Ya me estoy poniendo en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. Saludos y muchas gracias.